Días del ataque lanzado por Hamas, del que hablamos ayer, Israel anunció que va retomando el control de las comunidades del sur, pero dice que sigue habiendo milicias. El ministro de defensa israelí ordenó lo que llama el asedio total en la franja de Gaza. O sea, decidió que no hubiera electricidad, alimentos ni combustibles y movilizan 300.000 soldados, que es el mayor número en décadas. Por lo menos 900 israelíes y 687 palestinos murieron hasta ahora, por lo que se ha informado de forma oficial. El canciller Santiago Cafiero confirmó que 7 ciudadanos argentinos murieron, 4 están desaparecidos, 235 se inscribieron en el registro de evacuación que el consulado abrió en Tel Aviv. Hay mucha preocupación por estas desapariciones porque se entiende que son secuestros y no se sabe qué es lo que va a pasar con eso, si es que quieren hacer alguna negociación de intercambio de rehenes o lo que llaman en esta situación rehenes a algunos prisioneros palestinos que están en Israel. Cientos de personas en la ciudad de Buenos Aires salieron a las calles ayer en apoyo al pueblo de Israel y por lo que se vio hasta ahora es la marcha más grande en América Latina por este asunto. Obviamente lo vamos a seguir de cerca y vamos a ir actualizando la información. En otro orden, hablábamos antes del dólar blue, está subiendo. Ayer el candidato libertario Javier Milley echó más lenia al fuego complicando las cosas. Ya la semana pasada había dicho que cuanto más alto esté el precio del dólar, dolarizar es más fácil. O sea, está arengando que el dólar suba, que los sueldos se devalúen, que la moneda local se deprecie y arenga además que el que tiene pesos se desprenda de esos pesos. Y como si eso fuera poco, ayer le preguntaron en una entrevista qué le recomendaría hacer a alguien a quien hoy le vence un plazo fijo y Milley contestó jamás en pesos. O sea, le dijo a la gente que se desprenda de los pesos. ¿Y la gente le da bola? Bueno, bastante. No sé si la gente, pero hay un universo evidentemente que le está dando bola y con eso consigue que se suba. Una cosa es querer votarlo y otra cosa es hacer lo que te dice un tipo con los ojos cerrados. No pongan nada de pesos, pongan esto. Es raro. Y además porque si Milley en un gobierno de él piensa devaluar, es decir, piensa hacer subir el dólar muchísimo más, lo que está haciendo ahora es tratar de que le suba el dólar al gobierno y a este gobierno y después él se encuentre con una situación con el dólar ya. Pero el equipo económico de Milley dijo que una parte de la dolarización va a llevar a dos meses, según ellos, no sé cómo sacaron la temporalidad, de hiperinflación. Bueno, por eso. Seguir subiendo el dólar es algo que provoca que obviamente los sueldos bajen y los precios generales suban. Ayer Massa dijo que Milley por un voto se está timbiando los depósitos de la gente. Así hablaba Massa ayer en un acto con Daniel Scioli. Leen consignas para TikTok, para producir contenidos para TikTok. Y yo creo que es tiempo y es momento, como hizo Daniel recién, de hablarle con el corazón y con la cabeza a los argentinos y decirles a dónde queremos ir como país. Porque me parece muy importante. Mucho más grave no plantear en el debate y al otro día salir en los medios de manera irresponsable, con la misma irresponsabilidad con la que plantean la ruptura de la relación con China, segundo socio comercial argentino. Digo, si rompen con Brasil y con China, prepárense para el exterminio definitivo de las pymes y las empresas argentinas. Solamente tres datos para quienes fantasean con un presidente que dolarice la economía. Primero, que el país no tiene dólares y que sin dólares no se puede dolarizar. Después, que mi ley no está planteando lo que algunos recuerdan que es el uno a uno. No está proponiendo que tus 100 lucas valgan 100 mil dólares. Está proponiendo que tus 100 lucas valgan 10 dólares. O sea, en una dolarización en este momento en la Argentina, el dólar puede valer entre 5 mil y 10 mil pesos. Digo, para que más o menos vayamos haciendo las cuentas. Y en tercer lugar, quizás algunos no sepan, pero si el país no tiene su propia moneda, pierde lo que se llama la soberanía monetaria. Entonces, por ejemplo, tenés una pandemia, tenés una crisis y no podés poner dinero donde hace falta porque no tenés la decisión de imprimirme y tampoco tenés la potestad sobre tu economía.